¡Atención! Este es el nuevo cambio que esperaba el río Valleos, sublema juntos, Oscar Águila y Jorge el Negro Gareca. Hola, soy Jorge Gareca y quiero invitarte el 23 de octubre a que me acompañes. Mi sueño es ser concejal de mi ciudad. Acompáñame, quiero trabajar junto a vos. Este es el nuevo cambio que esperaba el río Valleos, sublema juntos, Oscar Águila y Jorge el Negro Gareca.